sean bienvenidos una vez más a audiotesta yo soy dj pingüino mix me acompaña y pues estamos estamos a 5 minutos de salir de dentro y luego preguntan ya estoy más ciego ya no veo si antes no veía el pinche lo que había escrito en el pizarro y ahora ya no veo el pizarro ok estamos en su sección de anime en su sección de anime ok empiece con sus recomendaciones señor porque la neta esto va a estar tardando esto va a estar bueno eh Mario Bautista ah no les traigo a Mario Bautista tienen una semana diciendo lo mismo no me he ni cambiado por lo mismo nadie se ha cambiado yo parece que estoy tomando la misma lata bueno sus recomendaciones bueno le traigo este también una sección dinámica como siempre su favorita con preguntas y respuestas así es pregúntame hola es una pregunta es una pregunta es que cuál es la diferencia entre una pregunta y un saludo puta qué dijiste hola la diferencia gráfica no 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 es que te deja con la duda no no bueno bueno les traigo dos nuevos animes uno clásico esta vez he decidido dividirlo también hacerlo un poquito más dinámico traer un clásico para que si uno nunca ha visto anime pues que inicie con esto por ejemplo nosotros crecimos con dragon ball con sus caballeros entonces que las nuevas generaciones perdón perdón hola estamos grabando ahorita ahorita te respondo no espérame tantito ya tenemos señor si quiere interrumpirlo así lo voy a amonestar la siguiente amonestación se sale de mis secciones jajaja bueno me quedé reparado aquí atrás y deja esas madres acá en él decía que que voy a recomendar un clásico para que si alguien se quiere adentrar pues inicie con algo que es digamos un éxito asegurado Mario Bocci el concepto bueno eso quien sabe bueno si o no si no tiene dos fechas en el distrito federal wey si 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 agotadas las dos no mire porque también osea cuando termine de dar su ese vemos el comparativo entre el Justin Bieber estadounidense el Justin Bieber mexicano y los Justin Bieber si no conocemos a ninguno de los dos como bueno de foto nada mas de popularidad pues se le gana el Justin Bieber pues lo conocía antes que el otro wey bueno anime bueno ah si un clásico este clásico se llama Inuyasha que por ahí como se llama Inuyasha que por ahí se empezó a emitir por ahí del año 99 2000 más o menos ya terminó acaba de terminar en hace como dos años pero no crean que fue una transmisión una transmisión así continua no osea llegaron a un límite en donde tuvieron que cortar la escena y hace poco terminaron la historia no y pues acaba de terminar hace dos años entonces se centra entre una una chava que vive en Japón en época actual osea como terminó hace dos años y hace poco terminaron de escribir la historia no la historia ya había terminado para el manga desde hace un buen pero la pero la serie en anime la dejaron así este ¿cuál es la diferencia entre un anime y un manga? que el el manga es impreso y el anime es animación anime animación la manga viene siendo esta parte de la camisa si de huevo lo mismo pensé pero es que tenía la duda y si ese es el maestro y eso es que voy a empezar a atacar a tu ídolo Justin Bieber a mi dios no por favor mi ídolo acaba lo de mata entonces ah que le voy a recomendar un clásico de ayer y hoy allá atrás ya tienen la llave por eso la banda si estamos hablando muy bajito es porque estamos siendo amenazados bueno bueno vamos a es larga la pinche tiene como 200 episodios más los 25 que acaban de transmitir que dio era el de un wey de cabello blanco ¿no? así es trata que esta chava que vive en el tiempo tiempo actual tiene un pozo pendejo en un templo ok un templo jajajajaja a partir de ahorita público voy a hablar específicamente para los que importan que son ustedes yo siempre les doy esa esa preferencia Por encima de los titulares de aquí Pero el único titular Muy próximamente Si nos quitan van a traer Mario Bautista Permítanme Esperemos, esperemos Bueno, entonces Esta chava tiene en su templo un pozo Y en este pozo, mágicamente Se cae ahí y logra Transportarse en una época antigua de Japón Donde Ahí existen los monstruos Y espíritus Malignos Y entonces se supone Que en esa historia También tiene su Comedia trágica Donde este personaje Principal Inuyasha Es mitad hombre, mitad humano Mitad monstruo Se enamora de una humana Es la de Transilvania, ¿no? Sí, se enamora de una humana Qué cosas tan sofílicas Me está diciendo Usted del día de hoy Aunque no lo crea Pero, pero Tiene su chiste Oye, sí Yo quiero hacer una pregunta Y ahorita que le diga De qué trata la otra Va a decir Oh ¿Por qué en los anime Siempre existe ese coito Entre monstruo y humano? ¿Como cuál? A ver Dragon Ball era un chango Ajá Este... ¿Esta que me está diciendo? ¿Pokémon? No, pero ahí no cojan Con los Pokémon Bueno, no sé Gracias por la palabra Pokémon Pokémon no nos patrocina Pero a mí sí Ah, que por cierto Ya vio que va a salir La aplicación Sí, de esa ahorita hablamos ¿Pokémon Go? Pero Inuyasha Se enamora de esta chica No La chica se enamora de Inuyasha Esta chica llega Si no tiene nada Velo en el tierra Entonces Ahí O sea, van a enterrar a alguien Digamos Eliminamos a esta chica Tiene una historia paralela Este... Le hablan público Híbrido Se enamora de una sacerdotisa Que es como si fuera Una bruja mágica Buena, digamos Ah, por cierto Un saludo al público Que está en los separados Y entonces Sí, entonces Y entonces O sea, ni por qué Su amigo es el público Y entonces se enamoran Digo yo Se enamoran Oye, este Eh... Que se enamoran Ya, ya Digo Entonces también Hay un monstruo maligno Que también se enamora De esta chica Pero como esta chica Ya le entregó el corazón A la otra No, no, no El corazón no El corazón no Sí, sí, sí Entonces decide Asesinarla Pero disfrazándose Disfrazándose O hacerse pasar Por este individuo Inuyasha Ok Y entonces Matan a esta chava Pasan muchos años Y aparece esta chava Que viene de la época actual ¿No? Del más allá Resulta que esta chava Es como la reencarnación De ella Y se parece un buen A esta chava Asesinada ¿No? Entonces ahí Empiezan a tener Un tipo de relación Con el Entre ellos ¿No? De amistad De amistad Nada más Y este monstruo Que asesinó A la sacerdotisa Busca una piedra Que es muy poderosa Que creó Esta sacerdotisa Misma Que es una piedra De chicón Así le llaman Y entonces Esta te da Muchos poderes ¿No? Y entonces Todos los monstruos Están en busca de ella Entonces ella Se dedicaba A cuidar esa piedra Pero como una vez Que estaba muerta Pues ¿Cómo le iba a cuidar? A final de cuentas A final de cuentas Llegó esta chava Al llegar ahí A esa época Adquirió poderes Automáticamente Como era Una foto Para el face Esta piedra La logran romper Se divide en pedazos Varios pedazos Y esos pedazos Se disparcen Se dispersan ¿Se dispersan? Se dispersan Se dispersan Como las esferas del dragón ¿No? Las tienes que ir a buscar Y esta chava Es como el radar Esta chava Ve las piedras Siente las piedras Cuando están cerca ¿No? No yo también Una vez Este güey Estuvo así de pegarme Esta chica Siente las piedras Sí Siente la presencia De las piedras Cualquiera que vaya A la playa Puede hacer lo mismo El dragón ¿No? Y entonces Pues ya El chavo Inuyasha Pues se encomienda Le encomiendan Esa tarea De buscar Los fragmentos De la perla Y Shikun Con la ayuda De esta chava Es como si fuera Su dragón Al mismo tiempo El otro El malvado De la serie El asesino Se llama Nagaku También va Atrás de ellas Y Hay otra bruja Que logra revivir La antigua sacerdotisa Entonces ahí Es cuando entra También el triángulo amoroso Porque esta chava Revive la sacerdotisa Y dice ¡Ay Dios! ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ay, esa es tu nueva novia No, no Te va a matar Y la otra vieja No manches Alapas a ella Yo ya te empezaba a querer ¿No? Así Así De curso O sea Si la ven mujeres Para el principio Esa parte les va a gustar ¿No? Pero también No deja La parte de la acción O sea Tiene que pelear Contra Un malvado monstruo Ah, ok Yo estaba pensando En otra acción No, no Aquí lamentablemente Para usted DJ Yanubi No hay nada Que le pueda interesar Uuuu ¿No va a haber sangre? Hay sangre Pero no Pero Pero Sale De otras De otras partes Del cuerpo De la madre ¿Sangre de la nariz? También, sí ¿Por qué no? Y bueno Al final de cuentas Al final no le quiero ver Porque tengo miedo De que pueda pasar ¿Tiene miedo? De que se acabe De que acabe Ya no haya más Me he esperado dos años Y ya salió Y ahí lo tengo como tres veces Pero Me he resistido a verla Y bueno Pues la segunda Esa se le recomiendo Y aparte Ya está doblada Totalmente al español Tiene cinco películas Que también están dobladas Al español Las películas Las puede encontrar En Netflix Que no nos patrocina Pero ahí está En Netflix La serie La encuentra en claro video Si la quiere ver Todo este Legal Claro Y si la quiere ver legal Pues ahí vaya A su Andale A ese sí Le va a salir Como de 50 pesos Porque son varios discos Son 200 episodios Cada disco Tiene como 20 O sea 20 episodios Entonces te llevas Como 10 discos De 8 pesos Son 80 pesos La siguiente serie De Moshine Esta le va a gustar Un poquito más Porque Solamente tiene Cuatro episodios Así como le gusta Cortitas Pero cada episodio Larguito ¿No? Así como Cortitas Pero llenador Así O sea Cada episodio Son cuatro episodios Solamente Y cada episodio Dura como 45 minutos Nada más Se puede decir Que es como Una ova ¿No? Una serie De cuatro ovas ¿No? ¿De qué trata? ¿Qué es ova? ¿Usted? No, yo estoy Teniendo la atención Lo voy a dejar Con el pendiente Por favor Este Aquí está Mi pendiente Ay Estarías con un pendiente Y de un pendiente Nos vemos Fatales Bueno Le va a interesar ¿De qué trata? Es un mundo Pos apocalíptico Donde también Los monstruos ¿Un qué? Pos apocalíptico O sea Después del apocalíptico Un dobsis No Pos Aquí también Aparecen unos seres Que atacaban el planeta Que son como monstruos Estos seres Comen Comen humanos ¿No? Y Y este Una vez que Que son asesinados Los humanos Por esos monstruos Estos monstruos Pueden ocupar La apariencia De un ser humano ¿No? El cuerpo Ajá O También hay Se Aparecen Hay factores Que Si es posible Factor miedo ¿No? El tiempo No pasa Para ti ¿Qué pasa? Tú sigues manteniendo La juventud Entonces se centra Entre dos Entre Estos dos protagonistas Una de ellas Una de ellas Una de ellas fue perseguida Por uno de estos monstruos Donde le detuvo el tiempo Entonces ella no puede crecer Entonces ella tiene más edad De lo que aparenta ¿No? Digamos Y entonces pues así La relación se da Aparenta seis ¿No? Ajá Aparenta seis Pero tiene Incluso es como una Inmortalidad Pero manteniendo la misma edad Y el mismo El mismo cuerpo Te aclaran Porque tú dices Esta niña con Su hija ¿No? No pues si es pareja Dos escenas después No pues si es pareja Entonces este Se dedican Son como Tienen como un Una oficina Donde también Cazan los monstruos Ellos Pero no cobran O sea Ellos Tú te tienes que Defender de ellos Ellas se dedican Completamente A cazar los monstruos Tienen Ella Al ser poseída Por uno de ellos También tiene La habilidad De reconocer A quien es humano Y a quien no ¿Está hablando De las piedras? No ya Ya cambió Ah Y entonces Este Hay acción Estúpidos Y este ¿Cada episodio Cuántos minutos Es DJ? 45 minutos Ya le mencioné En el principio De la reseña Ok Sí Bueno Como cuando le haces caso Al DJ Bueno Este ¿Tiene una duda? Déjenme Lo saco Del arro No sé Este Su palabra En japonés ¿Ya me está Corriendo? No Bueno Esta palabra surgió A razón de De Mario Bautista Sí Él dice Que le quiere gritar Algo a Mario Bautista No, no, no Yo no le voy a gritar Tú me dijiste Que le ibas a gritar Alpearla Chinga tu madre Y entonces Pues yo le dije Pues va Tenemos tres programas Antes de verlo Pues le voy a decir Cómo se dice eso En japonés Vamos a empezar Cómo se dice Madre en japonés ¿Cómo? Cómo se dice Oka-san Porque el san Es como si fuera Amabilidad Entonces no la tienes que perder Si eres japonés Nunca la tienes que perder Porque nosotros Ay Ma Es como decir ma Muchos dicen ma ¿No? En lugar de decir mamá ¿No? Que sea algo más sutil Oka Entonces ¿Este güey le dice Adrián a su mamá? No Pues tú estás Sí Estabas hablando De DJ No, ni el ma ¿Qué pedo? Estabas hablando De DJ ¿Qué podíamos ver? ¿No le vas a mandar Un saludo a tu madre? No No Porque no quiero Que ve el programa La verdad Ah O sea que tú le bloqueaste Ver el programa Ahora entiendo Con razón ya le bloqueaste El Watts también ¿Eh? No Entonces aquí le tienes que decir Oka San El San Se dice por ejemplo También es Como ya dije Amabilidad Entonces yo podría decir Martín San Aysen San Aysen San Martín fue como una X Una variable No está diciendo nada Sí Pingüino San San pendejo Ah Pendejo San Bueno ¿Y qué relación Tiene con Mario Bautista? La Oka Qué madre O sea Oka San Es madre O sea que Nos vamos a ahorrar El San Mario Bautista Tuvo una madre Ok Entonces Oka San No ya estoy jodiendo Puedo usted mentar La madre Pero siempre Con amabilidad Entonces al final de cuentas Porque si usted dice Oka Y se lo dice a un japonés No le va a entender nada O sea tiene que decir Oka San Tienes que decirle el San Porque lo que más les duele Es el San O sea vas por la vida Diciendo Oka San Oka San Muy bien Muy bien Y dicen La canción Pero eso solo es madre ¿No? ¿Nos va a dejar con el pendiente Para otros tres programas? Claro Ah perfecto Ustedes se lo van a aguantar ¿No? Ah no se No 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 Yo no le aguanto nada A nadie Ay que mal pensados Vamos a pasar a la canción La canción este También haciéndole Homenedaje Bueno tío Pero porque habla como español A ver Jodímer tío A la canción A la canción Me ha flipado Es que a veces veo series En español de España Y macho Pues eh Déjame la canción Déjame la canción La canción Vamos con la canción Change the world ¿Qué? Change the world Change the world Es que Es que como español No lo pronuncias bien Ah ok Es como si fuera Haciendo homenaje A la serie Que recomendé Al principio En New Yorker Es un open El primero Eh Traducida ¿Cómo dije? Traducida Cambia el mundo Cambia el mundo Entonces Es una canción Popera Muy fresa Pero Pero también Se quedan Así como la de Dragon Ball Se quedan Ah ok Y ustedes la ven así Sin llegar A la despreciable marca De Mario Bautista O sea algo así Ah puede ser Fija Porque habla de amor Cometí errores Pero ahora aprendí Mi lección Por eso el mundo Lo he de cambiar O sea mi mundo Lo he de cambiar Puede ser Puede ser O sea Nunca he escuchado Alguna canción De Mario Bautista Pero puede ser O sea Escuchando Mario Bautista Yo me relaciono En la religión Esa es una experiencia religiosa Algo así Puede ser El mundo Hay que cambiar Este Este hijo Se va a convertir en un Bautista Ese aplauso Solamente es El afán De Mario Bautista Yo no he visto A ninguna Fan de Mario Bautista Y te recomiendo Que no lo hagas Saludos a la gorda Luego se pone Como exorcista Luego les de El exorcista No sé Si les de El exorcista No me importa No me quiero meter En este tipo De temas Ya sabe A qué me refiero Sigamos con el tema De anime Señor Y terminemos Con esta sección No pues ya terminé Ah si Pues bueno Yo soy DJ Pingüino Mix Y nos vemos En el próximo Chaquetos Pervertidos